Por segundo día, trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Hermosillo se plantaron por fuera de Palacio Municipal para exigir se inicie la revisión del nuevo contrato colectivo de trabajo y se respeten servicios médicos a la planta laboral. Salvador Díaz Holguín, dirigente sindical, indicó que desde octubre debió haber iniciado la revisión del contrato colectivo de trabajo para el periodo 2018-2020, pero explicó se ha retrasado y ha inquietado a los trabajadores por una posible suspensión del servicio médico con Istezón. Una información que nos llega vía oficio de parte de Istezón, donde nos dice si el ayuntamiento no firma el convenio que tanto le hemos exigido nosotros como sindicato a más tarde del 31 de diciembre, el ayuntamiento tendrá la opción de ejercer cualquier servicio médico que sea, o sea, entendemos que nos quieren quitar el Istezón a los trabajadores. Esto aseguró que se aplicaría tanto a sindicalizados como a trabajadores de confianza, incluidos policías y bomberos. El periodo de revisión contractual concluye el próximo 31 de diciembre, por lo que a poco más de un mes piden se les atienda y se contemplen las necesidades, entre ellas un aumento salarial del 20%. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa Sonora.